Todo el mundo está en conocimiento de la situación delicada que tenemos en mi provincia y en particular en la ciudad de Rosario con el avance del narcotráfico y la narcocriminalidad. Por la cantidad de homicidios que se producen en Rosario, cuadriplica la media argentina porque el 80% de esos homicidios están producidos, según la justicia federal y provincial, por bandas narco. Y además porque en los últimos meses se han producido cada vez con mayor frecuencia actos que generan terror en la población. Este proyecto, como bien señalaba el diputado Mirabella, tiene prevista la creación de todas las herramientas que estimamos son necesarias para poder implementar el sistema adversarial en la provincia de Santa Fe que tiene nuevos desafíos, la dinámica de funcionamiento con un fiscal que debe conducir el proceso, defensores que también hagan esa contraparte en el sistema adversarial y un juez de garantías que pueda controlar que el proceso se enmarca en las prescripciones constitucionales y legales.